Cuba continúa enfrentando el pico de contagio por COVID-19. Enero cierra como el más complejo de los últimos tres meses con 76.198 casos confirmados. En la conferencia de prensa de cada lunes, el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán, informó que en la última semana se estudiaron 198.611 muestras para el diagnóstico de la enfermedad y 20.559 resultaron positivas en la semana. Se lamenta el fallecimiento de 34 personas y ratifican que la variante Omicron sigue marcando el comportamiento del panorama epidemiológico en el país. Las provincias de mayor incidencia son las Tunas, Isla de la Juventud, Guantánamo, Holguín, Cienfuegos y Camagüey. En cuanto a los casos pediátricos, en enero superan los 15.000, fundamentalmente entre 0 y 2 años de edad, grupo que aún no está inmunizado. Las autoridades sanitarias alertan mantener mayor vigilancia y cuidados en estos infantes.